Hola, soy Sonia, tu guía personal, y junto a MyWOWO te damos la bienvenida a una de las maravillas del mundo. Hoy te acompañaré en la visita al Soins Museum. El Soins es uno de los museos más interesantes de Londres. A muy poca distancia del Museo Británico, el Soins Museum es como un antídoto frente a la grandiosa montaña de historia que te ofrece el colosal museo. En un juego de contrastes, el Soins Museum es tan pequeño, privado y exclusivo como el Museo Británico, gigantesco, público y abarrotado. Te cuento ahora la historia de su fundador, Sir John Soins, nacido a mediados del siglo XVIII, uno de los mayores arquitectos ingleses de su época. Gracias a los viajes y las exploraciones arqueológicas, Soins conocía perfectamente el arte antiguo, que recreaba con un estilo personal y amable. Pero, además de dibujar columnas y capiteles, pronto comenzó a formar una colección de mármoles, objetos y fragmentos. Con unos 60 años, Soins comenzó a transformar su bello palacete, el número 13 de Lincoln Sinfield, en una casa-museo del artista, ampliando posteriormente la propiedad con las casas contiguas. A su muerte dejó al estado la casa y las colecciones, que luego se ampliarían aún más, sin alterar, no obstante, el carácter especial del museo. Entre vasijas griegas y bustos romanos, estatuas indias y jarrones chinos, sarcófagos egipcios y esculturas del Renacimiento, excelentes retratos de pintores ingleses y maravillosas vistas venecianas de Canaletto, Sir John creó un conjunto denso y fascinante, donde milenios de civilización se funden en un diálogo original y maravilloso. En cada sala puedes encontrar un carácter diferente y especial. No te pierdas, en la planta baja, la biblioteca con paredes de un intenso rojo pompeyano, que también se utilizó como comedor, y el estudio donde las paredes desaparecen bajo una miríada de antiguos fragmentos arquitectónicos. En la planta baja puedes disfrutar de la sugestión gótica de la celda del monje, así como del misterioso escalofrío egipcio del maravilloso sarcófago de alabastro del faraón Seti I. Piensa que cuando el coleccionista logró comprárselo a la esposa del arqueólogo que lo había desenterrado, dio una fiesta que duró tres días. Le gustaba hasta tal punto este sarcófago que incluso llegó a dormir dentro de él. Curiosidad. Creada en el siglo XVII, Lincoln Seinfeld, a la que se asoma el museo, fue la primera plaza de Londres en albergar un jardín. Cerca de aquí, en Portsmouth Street, puedes visitar la Old Curiosity Shop, la tienda más antigua de la ciudad, también del siglo XVII.